Tenemos ese don, pero como sentimos tanto, lo que sentimos se come lo que sabemos. Y como lo que sientes se come lo que sabes fracasa. Porque sientes demasiado lo que sabes. No siento de dejar de fumar, ¿cómo vas a sentirlo? Lo que sientes es que come lo que sabes, aunque sabes a veces, pero dice la palabra, no lo digo yo. Porque pues no sé mi palabra, hermano. Bueno, da igual. Dice la palabra. Dice la palabra. Y el que destruye el templo del Espíritu Santo, yo lo destruiré. A ver, eso dice la Escritura, no el mágico, la Escritura. Y a veces se te viene esto por delante, pero como sientes más que sabes, lo que sientes se come lo que sabes y lo que sientes ahora es que hay que saber. Pero menos mal que hay gente que su evangelio no está fundado en lo que sientes. Sino en lo que sabes. Amén. Que se puede sentir con bien y con suerte. Los sentimientos a flor de miel, no podía conciliar el sueño y tiene que decir de día, espero que quede la noche. Y cuando es de noche, espero que quede el día. ¡Un luto de bienvenidos! ¿Tú crees que se ponía de rodillas y se sentía? ¿Tú crees que se arrodillaba, clamaba y que había el escalofrío que tú sientes? Yo digo no. ¡Era tan grande lo que sentía! Era una pena enorme, era una desdicha terrible. Pero se levanta en el capítulo 37, en que viene el verdadero evangelio, y no dice, yo siento que me venía por mí porque no siente nada. Él dice, yo sé. ¡Séanle que él vive! ¡Estás siento que un día! ¡Gloria! 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 ¡Horra es el que vive! ¡Muy bueno! Y si no siento así, no sé más cara. Pero no escenas, no hay nada. Y si no sé, no hay nada. ¿Qué bueno, bien? Llega, diste en casa, por favor. sepas más que sientas. No se puede vivir una vida cristiana solo por el sentimiento. Es imposible. No se puede que la gente de Medo, hermanos, ¿cómo creéis que vienen al culto? ¿Porque sienten? No. Vienen aquí porque saben. Saben que aunque la vida les haya arrebatado el ser querido, saben que hay un paraíso que les esperan. Y la vida ya saben. Porque tienen que ser más fuerte lo que sabemos que lo que sentimos. Sentimos mucho, pero sabemos poco, en duda lo que sabes. Hay algo que sé que está con nosotros todos los días. Hay algo que sé que ha vencido el mundo. Hay algo que sé que ha muerto por todos nosotros. Hay algo que sé que el Jesús es igual en el tercer día. Hay algo que sé que el Señor viene. Por eso todo lo que siento lo piso. Y lo voy por lo que sé. El Señor es que se va a partir para que sepas más que sientas que lo que sabes no pide a lo que sientes. Partires seguir partires separar Él cuando parte quiere. Siento. Antiguamente había una tradición que cuando un esclavo estaba contento con su amo y el amo le daba su libertad. El esclavo no quería irse de la casa porque lo había tratado también. Y el dueño decía que te doy la libertad hombre. Y el esclavo decía no, me quedo en la casa. Bueno, pues si quieres hacer esto y quieres ser esclavo voluntario es a la plazuela del pueblo con Martín un clavo una bandera y llérete la oveja separa tu glóbulo. El hombre hacía eso y eso demostraba delante de toda la gente de que a aquel no le servía por derribución le servía por derribución. En otras palabras la marca del esclavo de los que está herido. El alquilado no se llene. El verdadero vivirito. No hay un esclavo de verdad que viva entero. ¿Qué es lo que te ven? San Pablo y San Pedro quedan de acuerdo en un verso y dice ¿Acaso no sabéis que el que es vencido por alguien es hecho esclavo de aquel que lo venció? Está diciendo lo que te venda es estupeño. Hay gente que le vende la música del mundo eres esclavo de la música del mundo. Hay gente que le vende las amistades eres esclavo de las amistades. Hay gente que le vende la gitanería eres esclavo de la gitanería. Hay gente que le vende la familia parece un buenazo y en el culto un monstruo pero toca a un hijo le vende y San Pablo dice lo que te venda eso eres esclavo. Pero hay otros que no les vende nada de esto les vende esta. Pero es que les vende esta son esclavos de esta. Nunca he sido tan libre que en cuanto he sido esclavo. Amén. Cuando mi vida ha habilitado en ser sinado de la palabra entonces es cuando verdaderamente he visto que soy libre. Hay gente que está poseído por la decisión de su libre albedrío y no digo que él lo anule no me malinterpretéis pero el deseo comentario de pecado eso es lo que te hace desvanear tu vida cristiana. Vivimos en momentos de derecha es el momento más peligroso de toda la iglesia aunque no veáis un emperador romano sentado en un trono a veces Roma entra en la iglesia aunque no veáis hermanos míos a Nabucodonosor con las hortas entendemos la televisión y toda la información que recibimos de ahí viene de Babilonia y los natragados es el momento más peligroso Satanás sabe hacer cristianos pero no hijos de Dios porque cristianos saben verlo el demonio tiene una fábrica de gente que lleva vidria bajo el brazo pero no obedece a lo que lleva bajo el brazo sin embargo el hijo es el que obedece el que no le vence el sentimiento el que no le vence el ser gitano el que no le vence que se yo las bodas el que no le vence para San Juan y San Juan y para Navidad Navidad ¿sabes? tiene muchas almas Satanás vaya si tiene pero tiene una tan significativa dijo ay haré sonar botinas haré sonar banderos haré sonar instrumentos y quien no se doblega la estatua se ha echado al lado de azufre y fuego fijaros mientras no sonaban los instrumentos todos parecían cristianos aleluya mientras no sonaban los instrumentos todos parecían herreros mientras no sonaban los instrumentos todos parecían el culto pero cuando sonó la botina entonces solo tres quedaron en pie porque mientras no es que la prueba no sabes si te vendió o no pero cuando Satanás has de tocar la trompeta de las amistades has de tocar la trompeta del mundo has de tocar la trompeta de la carne que quedas en pie o te doblegas y lo digo que es ¡no! ¡Viva la pie! ¡Gloria al que libre! ¡Escúchame lo que te digo! Por supuesto que no los jóvenes por eso señalos si no ¡Escúchame lo que te digo! ¡Cómo te doblegues ante el sonido de la trompeta de la bocina de Nabucco Bonosor de los salterios de las arpas de Babilonia te quedas sordo te vas a quedar sordo para otro bocina que viene ¡Gloria al que suena! Esta no suena desde la tierra viene bajando desde el cielo y esta no la toca ningún emperador esta la va a tocar aquel que dice la palabra yo he ido en breve y me mando contigo ¡Gloria al que suena! y me mando y me mando Amén ¡Sí o no! Amén Lo que pasa de corazón no suena la marca del esclavo del siervo pero el veterano del niño San Pablo San Pablo pone un fundamento hermanos que yo cuando viste en ese momento usted dice no dice poco, dice segunda, decimo, Dios, catorce, dice pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello, un sello es algo que no se puede quitar ni lobregar, un sello es algo que solo abre y lleva a él teniendo este sello ¿qué hablas Pablo? el fundamento de Dios el fundamento de Dios y ¿cuál es?